Y el chisrido de los caballeros Pues con esto, con este ánimo Vamos a iniciar con esto, que dice así Y el aplauso va a comenzar De parte de todos ustedes, dice así ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Pap! 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 ¡Y esa es como el saludo! ¡Pap! Este社 es lo que parece muy interesante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!